... Queridos conciudadanos, tengan ustedes muy buenos días. El tema a tratar de hoy es sobre las infracciones. Como todo ciudadano que vive en una sociedad, la sociedad tiene leyes, toda sociedad, la sociedad ecuatoriana tiene su marco normativo y en la ley penal se almacenan todo lo que es infracciones. Y las infracciones están divididas en delitos y contravenciones. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué son los delitos y las contravenciones? ¿Qué es ser un delincuente y un contraventor? Entonces, todo aquello lo vamos a encontrar en un código llamado Código Orgánico Integral Penal, que contiene 423 artículos y fue reformado últimamente en el 2014. Y es la ley que rige a los ciudadanos ecuatorianos referente a las infracciones, divididas estas en delitos y contravenciones. El artículo 19 del Código Integral Penal habla de los delitos y de las contravenciones, que generalmente la llamamos infracciones. Todo ciudadano de todos los cantones de toda la provincia de nuestro Ecuador debe tener una moción de lo que son los delitos y las contravenciones, porque la ignorancia no te basta para decir no sé, no sabía. Entonces, si no sabes, de toda manera dijo alguien cometiste el error y mereces la pena. El Código Integral Penal, nuestro código ecuatoriano, en el artículo 19, artículo 19, nos da sobre la clasificación de las infracciones en cualquier momento de la vida. En cualquier momento, nosotros, las personas, podemos ser unos infractores y esa infracción puede ser un delito o una contravención. ¿Qué es un delito? Delito es una infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 30 días. Y contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta 30 días. Entonces, queridos ciudadanos, todos en cualquier momento podemos cometer una infracción por acción o omisión, pero tener presente que esa infracción puede ser un delito o una contravención. Entonces, la contravención es un delito pequeño que se sanciona con pena hasta 30 días de prisión. Y los delitos van de 1 hasta 40 años. Eso es lo que dice el artículo 19 sobre la clasificación de las infracciones, Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué va hasta los 40 años? Anteriormente, bueno, usted cometía un delito, robaba. En pleno robo había violación, había hasta muerte. Ese delito se sancionaba con la pena más alta, al robo, 5 años de prisión, a la violación, 15 años, al asesinato, 18, 20 años. Entonces, la ley lo infringía a usted o lo castigaba o lo sancionaba con la pena mayor, 20 años y listo, cometió 3, 4 delitos. En la actualidad, el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal, que fue en este caso actualizado en el 2014, dice que las penas son acumulativas, sin que por ninguna razón excedan los 40 años, artículo 20. Entonces, un delincuente, una persona que está acostumbrada a delinquir, comete un robo. En ese robo hay muerte. En ese delito también se cometieron otros abusos. Entonces, hay acumulación de penas. Y esa persona, ese ciudadano, se le llevará el proceso y el juez que emite la sentencia después que el fiscal, la fiscalía, revisa, investiga y da su veredicto, entonces el juez dice que hay acumulación de penas porque usted cometió esto, este otro y lo otro. Y puede ser, llegar hasta 40 años, ¿sí? La pena de un ciudadano. La pena también puede estar incursa o puede mezclarse con el dolo, o sea, la infracción, el delito. ¿Y qué es el dolo? Es cuando la persona tiene el deseo de causar daño. La persona lo piensa, lo analiza, lo estudia, lo comete con intenciones. Me cae mal ese tipo, dice alguien. Lo busco, veo, lo analizo, lo estudio y ya sé cómo hacerle mal, ya sé cómo propinarle un golpe o hacer. Eso es dolo, la intención maliciosa de causar daño a otra persona. Pero aparte de eso, también el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal dice que usted también puede cometer un delito o una contravención cuando omite, ¿sí? El artículo 28, una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante, dice el artículo 28. Cuando usted puede impedir el daño, el delito y no lo hace, acción u omisión. Ah, yo vi, yo pude hacerlo, pude haber hecho algo, pude gritar, pude pedir ayuda y no lo hice. También usted se ve inmerso en ese delito por omisión, artículo 28. Pero el artículo 29, ¿sí? El artículo 29 dice que la pena, el delito es causar daño sin justa causa a un bien jurídico protegido. El bien jurídico puede ser la persona, la personalidad y los bienes. Usted puede cometer, lesionar un bien, sea en este caso la persona, la personalidad, la dignidad de esa persona o los bienes de esa persona. El artículo 30, miren el Código Orgánico Integral Penal, leerlo y verlo, analizarlo sobre los delitos y las contravenciones. El artículo 30 habla de que usted puede estar exelto de culpa cuando puede cometer alguna lesión a otra persona. ¿Por qué? No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa, ¿sí? Yo defendí a una señorita porque tal persona la estaba en ese momento, ¿sí? Ofendiendo su dignidad, su persona, su propiedad. Yo la defendí. Eso se llama legítima defensa. Y el artículo 30 dice que no hay pena, ¿sí? No hay infracción cuando usted justifica con la legítima defensa. El artículo 39 del mismo Código Orgánico Integral Penal, estamos hablando de los delitos, ¿sí? Y de las contravenciones. Toda persona, todo ciudadano, se puede quedar, ver inmerso en esta situación, ¿sí? Es importantísimo, es importantísimo conocer estas clases de situaciones, de los delitos y contravenciones. El artículo 39 hablamos que menciona, ¿sí? El artículo 39 mencionaba sobre la tentativa. Y la tentativa es la ejecución no lograda o de consumarse un delito. Fue tentativa, pero por otros resultados. Los autores, los cómplices, los encubridores. En estos delitos hay circunstancias que agravan o atenúan la pena también. Los agravantes y los atenuantes. Estamos dialogando sobre el tema de los delitos y las contravenciones. Y hablábamos sobre la omisión. No impedir que una persona, pudiendo hacerlo, claro que sí, también es poder realizar ese delito. Yo puedo impedir que una persona cometa ese delito y no lo hago, ¿sí? Estoy siendo parte del delito por omisión. Estos delitos, ya delitos grandes, estábamos hablando de uno hasta cuarenta años, de un día a cuarenta años de prisión, que en este caso la pena, la pena para un individuo que comete un delito, ¿sí? Que está tipificado, porque todo delito debe estar tipificado, ¿sí? Puede ser acumulativo hasta cuarenta años. Hay circunstancias, ¿sí? Todo acto delictivo no tiene la misma pena, porque allí se enjuaga, se enjugan ciertas cuestiones atenuantes y agravantes. Yo estoy limpiando mi rifle, ¿ah? Antiguamente que la gente tenía, y salió un disparo y mató a una persona, ¿sí? Esa persona no tiene la misma pena que una persona que cogió su rifle y le dijo te mato y lo mató, ¿sí? Hay circunstancias agravantes cuando dice te mato y lo mata, ¿sí? Hay dolo, intención dañosa de hacer daño a la otra persona, con otra circunstancia que no fue culpa, no fue intención, fue un asunto de fuerza mayor. Entonces son atenuantes que atenuan la pena y otros agravan la pena, vamos, yo voy con tres, cuatro personas a pegarle a tal persona. Son circunstancias agravantes. Y la ley, lo que quiere el Estado es que si alguien, ¿sí? no cumple sus obligaciones en respetar al ciudadano, se repare integralmente el daño ocasionado. ¿Cómo? Para eso están los centros de rehabilitación, aunque bueno, es la cárcel. Y la ley dice que hasta 40 años. Entonces, queridos conciudadanos, tenemos leyes. Nuestro país es gobernado por leyes. La ley de tránsito, la ley penal, civil, todas las situaciones tienen leyes que debemos acogernos. Y cuando las infringimos, el Estado tiene tipificado cómo se va a hacer la reparación de ese mal, de ese daño causado a la sociedad. Es por eso que un llamado, estar 5, 10 años prisionero tras las rejas sufriendo por una circunstancia que cometimos es de ponerse a pensar. Si nosotros tenemos una familia, querramos nuestra persona, querrámonos a nosotros mismos, a nuestra familia y no infringamos la ley. ¿Por qué? Porque el Estado es duro para el ciudadano al pagar esa ley. Te ponen 5 años de prisión, 10 años de prisión. conozco a un amigo que por traficar que lo llevaron al mar y no sé, lo cogieron y en otro país está pagando una pena de 10 años, dejando a su familia, dejando su pueblo. Cuando sale, ya han pasado 10 años y en la cárcel no es que te vas de vacaciones, ahí no tienes alimentos, los alimentos que los tienes en tu casa, no tienes la distracción, la tranquilidad, ¿para qué cometer un error, un delito y después irlo a pagar por allá? No, 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 no. Amemos, tengamos nuestra mente, nuestros hijos, respetemos las leyes al prójimo, su derecho y si nos están infringiendo a nosotros, bueno, tenemos la legítima defensa, pero también tenemos el derecho de denunciar. Es por eso que llamamos la atención, el delito se paga y la sociedad nos hace pagar cuando no recapacitamos. Muchísimas gracias. Gracias.